Todo aquello será Danza y bien y sol cierto Si una mano de luz Corta y vista vestido Desnude primera Y una tundica alumbrada Sobre la piel gozosa Se verá que lleva Ser como el primer día Que relampaguemos Hijos de la juventud del aire Ser resplandecientes En el amor Amorosos a los músculos De otra era y otra patria Y otra tierra Lámparas fulgurantes Viertas por toda claridad Todo aquello será Danza y bien y sol y cierto Lámparas fulgurantes Lámparas fulgurantes Lámparas fulgurantes